Buenas tardes hermanos, vayamos buscando Galatas capítulo 1, vamos a leer de versículo 6 al versículo 9 hermanos, lo tenemos, decimos amén, amén hermanos, amén. Bien hermanos, Galatas capítulo 1, y pongamos hermanos, atención a estas palabras del apóstol Pablo, comenzando en versículo 6. Versículo 6 hermanos, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, Dios, sea anatema. Y con esta advertencia, incluyéndome a mí hermanos, vamos a orar a Dios, pidiéndole de que su palabra realmente llegue a nuestros corazones, y que esta advertencia de la palabra de Dios, transforme nuestras vidas. Amén hermanos. Padre de los cielos, te damos gracias oh Dios, nos presentamos delante de ti oh Dios, arrodillando primeramente nuestros corazones oh Padre, para escuchar tu palabra. La advertencia Padre Santo que haces aquí en tu palabra, es para que cada uno de nosotros tome cuidado, presta atención de la palabra, que es anunciada Padre Santo. Esa palabra santa, esa palabra Padre Santo, que trae consuelo para nosotros, pero si adviertes a cada uno de nosotros a prestar atención, a tomar Padre Santo tu palabra con seriedad. Así que Padre, pedimos que todos los que estamos aquí presentes oh Dios, incluyéndome a mí Padre, vengamos delante de ti arrodillados a escuchar tu palabra, para que el que sea alabado y exaltado, para que el que sea engrandecido su nombre, no sea el de ninguno de los que estamos aquí, sino el único nombre el cual debe ser alabado, sea el de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Él, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Hermanos, en este trozo de la Escritura, se nos hace una advertencia a cada uno de nosotros, al cuidado, y el cuidado que debemos tener con respecto al falso Evangelio. Así que hermanos, quisiera que cada uno de nosotros, prestáramos atención de vida, a esta amonestación, que viene de parte de nuestro Dios. Y quiero que cada uno de nosotros, hermanos, ponga a evaluar la fe de cada uno de nosotros. Porque los versículos que aquí vienen, esta instrucción que viene aquí, versículo tras versículo, hermanos, nos va a llevar a cada uno de nosotros, a tener que evaluar cómo está nuestra fe, y nuestro Evangelio. Y las palabras de nuestro Dios, dirigidas a cada uno de nosotros. Debemos tener cuidado, hermanos, del falso Evangelio. Yo creo que cada uno de nosotros, tiene muy en claro lo que puede ser, este, algo falso. Una imitación. Una imitación falsa. Muchos de nosotros sabemos, lo que son imitaciones, ¿cierto, hermanos? Podemos nosotros, haber comprado cosas de marca, pero no es, pero, a veces cuando compramos algo imitado, algo que viene en una imitación, y tras de todo es una imitación falsa, nos da cólera. ¿Cierto, hermanos? Cuando se nos llega a nosotros una imitación falsa, y vemos la mala calidad que tiene. Estaba pensando en uno de las, en unos ejemplos de este aspecto de la falsificación. Y estaba pensando, tal vez, en algunos ejemplos que pudiéramos tener nosotros con respecto a, a enfrentarnos a algo falso. ¿A cuántos de nosotros, no tiene que levantar la mano, pero cuántos de nosotros se vieron, este, estafados con dinero falso? Algunos de nosotros, en algún momento, nos ha tocado, y nos hemos, nos hemos, eh, enfrentado al hecho de que nos han dado un billete falso. Ahora, posiblemente usted no se da cuenta al principio. ¿A dónde se va a dar cuenta, hermanos? Cuando usted llega y quiere ir al supermercado, o quiere ir a hacer la transacción, y llega el del banco y le dice, este, disculpe, pero aquí su billete está falso. ¿Y qué empezamos a hacer? ¿Quién fue el que me falcí? ¿Quién fue el que me engañó? Y empieza la cólera. Dígame si no es cierto, hermanos. Empieza la cólera y empieza la frustración diciendo de que he perdido 20 mil colones en ese billete falso. ¿Por qué nos enojamos, hermanos, ante ese tipo de falsedad? Ante esa imitación. Porque posee ese valor. Tiene un valor, ¿cierto, hermanos? El dinero tiene ese valor. Y por eso nos enojamos. Nosotros, hermanos, estamos aquí presentes. Y hemos presenciado y podemos ver también algo con suficiente valor, con muchísimo valor. Y eso es el don. Y esa es la gracia. Y eso es lo que hemos cantado nosotros. La sublime gracia. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio. Algo que tiene valor. Pero fíjese, hermanos, esto que tiene valor. ¿Qué es lo que hace aquí el hermano Pablo? Viene aquí y lo defiende con fe y con firmeza y con coraje de venir a sostener el verdadero Evangelio. Quiero, hermanos, de que nosotros prestemos atención a esta instrucción que nos está dando Pablo. Y no son palabras suaves, hermanos. Son palabras severas para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene que prestar atención a estas palabras fuertes y a esta amonestación a cada uno de nosotros. porque en la palabra de nuestro Dios en la palabra de nuestro Rey en la palabra de nuestro Creador en la palabra de nuestro Salvador fíjese, hermanos, en versículo 6 dice Pablo estoy maravillado estoy asombrado de qué tan pronto de qué tan rápido qué cosa se han alejado y han seguido un Evangelio diferente fíjese lo que Pablo está diciendo aquí en la iglesia de Galacia dice estoy maravillado estoy sorprendido de lo pronto de lo rápido de haber tenido el don de la gracia de nuestro Dios el Evangelio y qué tan pronto qué tan rápido cambiaron el único Evangelio y se alejaron y siguieron un Evangelio diferente ahora fíjese hermanos Dios siempre ha dado don y siempre ha dado gracia y siempre ha mostrado la sublime gracia a su pueblo pero fíjese el patrón que siempre muestra el pueblo de Dios ¿cuántos de ustedes se acuerdan cuando Moisés saca al pueblo de Israel con Faraón y Dios muestra su poder y muestra su gloria ¿cuántos dicen amén hermanos? vimos su gloria y camina Dios saca al pueblo de Israel con poder con fuerza y tan pronto el pueblo de Israel en unos cuantos cuando el momento se ve difícil que lo que viene el pueblo de Israel le dice a Moisés Moisés ¿por qué no sacaste? mejor hubiéramos ¿por qué no sacaste a camino de muerte? mejor nos hubiéramos quedado en Egipto fíjese hermanos en este patrón los profetas dirigiéndose al pueblo de Israel al pueblo de Dios los profetas llegando diciendo cosas que no se ven en ninguna de las otras naciones las otras naciones teniendo a sus dioses y todas las otras naciones fieles a sus dioses pero el pueblo de Dios teniendo el Dios verdadero teniendo el Dios verdadero el Dios que les ha dado su gracia su don su misericordia que es lo que hacía el pueblo de Israel infiel a Dios y cambiando a Dios por cosas de la naturaleza por las cosas que el creador mismo había creado y Dios dice me han cambiado por cosas de criatura de la criatura de la naturaleza pero cuantos más nosotros hermanos podemos recordar el don supremo de nuestro Dios a nuestro propio Señor Jesucristo y que es lo que hizo el pueblo con nuestro Señor Jesucristo hermanos a donde lo llevó a la cruz al abandono fíjense hermanos yo creo que cada uno de nosotros prestemos atención a la historia vemos aquí a Pablo hablando a la iglesia de Galacia diciéndole que tan pronto se habían desviado habían cambiado ahí está habían cambiado a Cristo ¿saben lo que la iglesia de Galacia estaba haciendo con el Evangelio? y quiero hermanos de que nosotros tratemos de mantener vamos a tratar de mantener una imagen Pablo está diciendo aquí de que aquí está el Evangelio eso es lo que había enseñado eso había sido el depósito que había sido dado a Pablo de los apóstoles y Pablo este depósito que había recibido es el que ahora había transmitido a los de Galacia entonces por un lado aquí tenemos el Evangelio aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo pero le está diciendo Pablo a la iglesia de Galacia ustedes han cambiado ahora es un Evangelio diferente es un Evangelio diferente pareciera ser que también está Cristo aquí pero además de Cristo ya no es suficiente Cristo Cristo no es suficiente sino que tuvieron que tomar leyes del Antiguo Testamento y tuvieron que añadírselas a Cristo y ya no es Cristo suficiente fíjese que los de Galacia no es que estaban negando a Cristo no es que estaban negando a Dios sino que simplemente estaban agarrando otras cosas y las estaban montando encima de Cristo no necesitamos a Cristo y necesitamos a esto necesitamos aquello necesitamos otras leyes especialmente la circuncisión fíjese hermanos que tan pronto se desviaron del Evangelio ya no era suficiente el Evangelio ahora había algo más que agregar pasados unos años más hermanos unos mil mil doscientos mil trescientos años llegamos nosotros al tiempo de la Reforma y que es lo que tenemos hermanos un escenario donde el Evangelio de Cristo ya ni siquiera querían dejar a Cristo aquí lo habían totalmente quitado de ahí y habían agregado otras cosas ya no era necesario el asunto de la circuncisión leyes del Antiguo Testamento ahora habían otras nuevas leyes otras nuevas cosas que habían agregado habían agregado hermanos si se acuerdan el aspecto de las indulgencias la venta de la salvación andaban buscando por aquella salvación de nuestras almas y en medio y en medio y en medio del contexto en el tiempo la reforma buscaban la respuesta a través de las indulgencias y la venta de indulgencias hermanos se convirtió en algo hábil y los vendedores llegaban y le decían ¿quieres salvación? venga y compre una indulgencia fíjese hermanos algunas de las sentencias una de las formas en que vendían las indulgencias en ese tiempo dice le llegaban hacia el hacia el pecador y le decían usted me compra una indulgencia usted me compra una indulgencia y usted queda más limpio que al salir del bautismo ojo hermanos llega el vendedor de la indulgencia y le está diciendo venga hermanito venga pecador venga acérquese quiere ser limpio venga yo tengo la indulgencia venga me la paga y usted me la paga apenas usted me la paga y me compra la indulgencia usted va a quedar más limpio que al salir del bautismo fíjese en esta la que sigue venga pecador te vendo una indulgencia y al comprarme esa indulgencia usted queda más limpio que Adán antes de caer antes de la caída más limpio que Adán ve hermanos la que sigue debería llenar nuestros corazones de una rabia de la manera en que Cristo es tomado la venta de indulgencias llegaban y decían que la cruz del vendedor de indulgencias tiene tanto poder como la cruz de Cristo lo vuelvo a decir hermanos que la cruz del vendedor de indulgencias tiene tanto poder como la cruz de Cristo uno de los vendedores de indulgencias se llamaba Juan Tetzel y sus seguidores y Dios en ese momento levantó hombres mujeres familias para que levantaran un solo estandarte solamente Cristo y solo por Cristo uno de los combatientes contra Juan contra Juan Tetzel por Martín Lutero que levantaba hermanos ese estandarte nosotros tenemos ahora hermanos 500 años después de la reforma protestante y la pregunta sería ¿cómo estamos? ¿cómo está el evangelio? algo que me ha llamado mucho la atención hermanos es que hay dos celebraciones en el año donde el que debe ser exaltado unas dos celebraciones donde la comunidad evangélica donde debe ser exaltado nuestro Señor Jesucristo no se ve realmente exaltado en ese tiempo nosotros tenemos la Semana Santa ¿cierto hermanos? la Semana Santa y tenemos una Semana Santa donde recordamos a nuestro Señor Jesucristo y ahorita en diciembre nosotros vamos a tener de recordar el nacimiento de nuestro Salvador y fíjese hermanos que en esos tiempos en esos momentos quiero que cada uno se fije hermanos o trate de recordar en las cadenas de tele o en la radio donde donde exalte a nuestro Señor Jesucristo en esas fechas he pasado una Semana Santa hermanos tratando de ver si por lo menos hay algo especial hay algo que levante a nuestro Señor Jesucristo ese evangelio de nuestro Señor Jesucristo y pareciera ser que el evangelio de Cristo no es la importante pero estamos en la semana para exaltar a nuestro Señor Jesucristo cuantos de nosotros hermanos llegamos a diciembre y cuantos cuantos hogares cuantos hogares de nuestra comunidad evangélica hermanos se honra más al mundo que a nuestro Señor Jesucristo pareciera ser que le hemos agregado más a nuestro lado si nosotros venimos hermanos y repasamos a los predicadores a los predicadores que están alrededor nuestro no conozco todo púlpito de las iglesias aquí representadas pero cuantos hermanos en el púlpito se está predicando a solamente Cristo o estamos predicando un evangelio que requiere que le agreguemos o Cristo no tiene la importancia en nuestras vidas nos reunimos y venimos aquí y tenemos toda una congregación y llegamos domingo a domingo pero no se escucha a Cristo disculpa hermanos pero tenemos que entender el espíritu en el tiempo de la reforma que se levanta un Martín Lutero y no permite que Juan Texel agarre a Cristo así como lo agarra cuantos hermanos estamos escuchando apóstoles y profetas que en toda su expresión y todo lo que dicen ni siquiera Cristo mencionan estoy estoy maravillado de que tan pronto se han alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente fíjese hermanos Pablo aquí dice no que haya otro evangelio no es que haya un evangelio diferente eso nos lleva hermanos a reconocer de que solo existe un solo evangelio existe solamente un solo evangelio amén entonces vengamos y respondamos la siguiente pregunta hermanos cuantos pueden responder que es el evangelio y piénselo hermanos que es el evangelio Pablo aquí nos dice muy claramente el evangelio de quien es para pervertir el evangelio de quien para pervertir el evangelio de Cristo entendamos nosotros que existe un solo evangelio pero cual es ese evangelio de que evangelio estamos hablando de que es lo que estamos hablando hermanos estamos hablando de las buenas nuevas estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo estamos hablando hermanos de que cada uno de nosotros tiene que entender si la pregunta es que es el evangelio o que crees del evangelio saber y recitar lo que acabamos de decir todos juntos creo en nuestro Señor Jesucristo que que es lo que estamos nosotros en que se fundamenta este evangelio hermanos de recordar a nuestro Señor Jesucristo su vida su muerte su resurrección y que Dios y que Cristo ha hecho todo eso ha vivido vivió murió y resucitó por su pueblo por ese pueblo de que inmediatamente y prontamente se olvida de él nuestro Señor Jesucristo ha dado su vida por tercos y rebeldes que somos todos nosotros no es así hermanos ese es el evangelio abrace ese evangelio ame ese evangelio defienda ese evangelio Martín Lutero hermanos fue uno de los que se vio envuelto de las mentiras que había alrededor de la iglesia de Roma y puso en práctica muchas de las de las de las cosas en el tiempo de la reforma para buscar para encontrar que para encontrar paz en la salvación pero aún poniendo en práctica cada una de ellas no encontraba el verdadero consuelo hasta que tomando la escritura tomando la escritura agarrando en la escritura se encuentra con el pasaje que dice justificados pues por la fe tenemos que tenemos paz con Dios por medio de quien quien es en medio quien es nuestro Señor Jesucristo por algo Martín Lutero sostuvo el justo por la fe vivirá hermano necesitamos defender el hecho de que existe un solo evangelio y entender que ese evangelio es la obra de nuestro Señor Jesucristo y por la obra de nuestro Señor Jesucristo es que cada uno de nosotros tiene paz con nuestro Dios Pablo Pablo dice que hay un solo evangelio pero hay algunos que lo perturban y lo quieren pervertir perturban y pervierten el evangelio en el tiempo de la reforma Juan Tetzel estaba ahí hermanos pervirtiendo el evangelio de Cristo pero Pablo dice algo muy fuerte para nosotros hermanos lo debe llevar a nosotros a la atención más si aún nosotros incluyéndose Pablo los apóstoles más si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare un evangelio diferente del que hemos anunciado sea que hermanos sea maldito que compromiso hermanos el que está aquí al frente que compromiso para cada uno de nosotros hermanos de los que hablamos el evangelio de Dios el evangelio de Cristo quiero que nosotros hermanos entendamos la amonestación seria y fuerte para cada uno de nosotros de entender de que aquel evangelio que es totalmente diferente al de nuestro Señor Jesucristo aquí está nuestro evangelio aquí está el estandarte de que solamente Cristo pero este evangelio un evangelio totalmente diferente donde Cristo no está presente sea maldito y lo vuelve a decir Pablo como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema fíjense hermanos quiero que cada uno de nosotros vea lo serio del evangelio de Dios la manera en que Dios ve su evangelio porque dice Dios aquel que lo pervierte aquel que lo perturba sea maldito utilizando el mismo término hermanos y tal vez es un poco fuerte pero cuantos malditos están perturbando el evangelio de Cristo quiero hermanos de que cada uno de nosotros nos llevemos esta amonestación este llamado de nuestro Dios con una advertencia para cada uno de nosotros primero hermanos que cada uno de nosotros tenga claro que es el evangelio y el evangelio radica en nuestro Señor Jesucristo y solamente a Él la gloria amén donde ese evangelio recuerde la vida de nuestro Señor Jesucristo que ese evangelio recuerde la muerte de nuestro Señor Jesucristo y porque está muriendo en esa cruz no es que está muriendo hay por morir está muriendo por cada uno de nosotros y nuestros pecados los pecados de su pueblo Cristo recibiendo el castigo que debería ser para cada uno de nosotros el que debía estar en esa cruz quien debería ser hermanos cada uno de nosotros yo debería estar en esa cruz pero por la gracia y la misericordia de Dios y su sublime gracia no estamos ahí pero nuestro Señor Jesucristo no ha quedado muerto sino que está vivo y debemos recordar que ha resucitado y con su resurrección nos da a nosotros y nos promete a nosotros vida eterna y la paz y el consuelo puede estar en cada uno de nosotros amén hermanos fíjese hermanos en el tiempo de la reforma había gente que buscaba la salvación había gente que buscaba aunque le ofrecían un evangelio falso pero piensen bien ahora hermanos en nuestro medio evangélico hay gente deseosa de la salvación hay gente que entiende que el nombre de nuestro señor jesucristo significa salvador y de que algo lo está salvando que nuestro evangelio hermanos sea solamente cristo lo último hermanos que podríamos tomar de esta admonestación de esta advertencia es de que este evangelio ha sido un depósito y ha sido transmitido y ha sido dado nuestro señor jesucristo se lo da a los apóstoles y que lo que hace el apóstol pablo no es que viene el apóstol pablo a decir sus palabras no dice estas mismas palabras yo he transmitido lo que nuestro señor jesucristo nos ha dado el evangelio cual su vida muerte y resurrección y ese evangelio hermanos ha venido siendo transmitido de generación en generación hermanos y en cada momento Dios levanta hombres que sostienen y firmemente defienden ese depósito cuantos aquí hermanos estamos con el corazón dispuesto y valiente y con coraje como Martín Lutero de ir en contra de los Juan Texel de nuestro tiempo para ir en contra de los de aquellos anatemas del evangelio de Dios que Dios nos dé las fuerzas hermanos el evangelio de Cristo tome nuestro corazón aférese con fe confía únicamente en solamente en Cristo amén vamos a orar hermanos padre de los cielos te damos gracias gracias padre porque tu misericordia es grande gracias gracias padre porque en ti hay palabras de vida padre santo primero queremos venir delante de ti pedirte perdón porque posiblemente padre hemos despreciado tu evangelio no hemos defendido tu evangelio padre santo como debe ser nos ha dado miedo nos ha dado vergüenza derrama padre santo tu misericordia y tu hijo jesucristo en el corazón de todos nosotros y que tu espíritu santo levante familias varones predicadores que defiendan padre santo que transmitan que prediquen tu evangelio padre cuida cada uno de nosotros oh padre santo que el evangelio que está en nuestro corazón no esté no esté perturbado ni pervertido padre por este mundo sino que padre santo el evangelio puro de nuestro señor jesucristo su muerte su vida su resurrección tome el control de nuestra vida y dirija cada uno de nosotros para darte la honra y la gloria y buscarte a ti constantemente en el nombre de nuestro cristo de nuestro rey a el sea el honor y la gloria en el nombre de jesús amén 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 amén